Si otros labios te dan la ternura que conmigo jamás tú sentiste, te deseo que seas muy dichosa, aunque yo, yo me muera de triste. Ojalá que al pasar de los años, tú no pagues el mal que me hiciste. Yo me iré a llorar mi fracaso, a un lugar donde nadie me vea, donde pueda gozar tus recuerdos, donde pueda mirar las estrellas, donde pueda gritar que te quiero, que te quiero con todas mis fuerzas. Tú te vas, sepa Dios con quien vayas, yo me quedo, me quedo llorando. Arrastrando la horrible condena, de sentir que me estás engañando, y sabiendo que tú no me quieres, aún así yo te sigo adorando. Tú te vas, sepa Dios con quien vayas, yo me quedo, me quedo llorando. Arrastrando la horrible condena, de sentir que me estás engañando, y sabiendo que tú no me quieres, aún así yo te sigo adorando.